El día de hoy estamos haciendo un video diferente, estamos visitando la comunidad de Ocopata ¿Y por qué es que estoy viniendo hasta acá? Se preguntarán Y es porque he conocido a una chica que es creadora de contenido que vive acá Ella es Solischa Amiga, aparece Ella es Solischa, amigos Solischa muy amablemente nos ha brindado un día para poder pasear con ella aquí Hermana, bienvenida a mi comunidad Siempre es un gusto y honor poder compartir y dar a conocer mi comunidad Va a ser muy interesante el día de hoy para ti, hermana Y para la gente que nos ve Comencemos, comencemos con este video Nos hemos encontrado acá en Avenida El Sol Porque estamos yendo a recoger a nuestra amiga Solischa Bueno, no es mi amiga aún, recién me va a conocer Pero sí es amiga de Jenny Voy a presentar yo, Solischa es una chica súper linda Que vive en una comunidad muy bonita Así que vamos a ir a conocer hoy día con ella todo eso Y justo ahorita está ahí en clases de inglés Así que la vamos a ir a recoger a su academia No, que no pante el cúnico Emergencias Cambio de planes Solischa ha tenido que irse a su comunidad antes que nosotras Así que nos vamos a ir a tomar un colectivo para ir para allá Acabamos de llegar, tomamos un taxi Hemos llegado al mercado de Huancaro Porque en esta zona, bueno, al frente Está el paradero de colectivos Estoy en la comunidad de Solischa Ella nos está informando por WhatsApp para ir a su comunidad Parece que está bastante cerca Vamos a tomar estos colectivos ¿Cuánto están? Tres años nos dijo, hay que ver Este carro va para Ocopata Hemos llegado 20 minutos más o menos 20 minutos más o menos Hemos llegado ¿Y quién nos ha recibido? Solischa Bienvenida Hola hermana Mucho gusto Bienvenidas a mi comunidad Ocopata Sean bienvenidas Pasemos a la casa ¿Qué tal Solischa? ¿Cómo estás? Bien Wow amiga, muchas gracias por recibirnos Muchas gracias hermana A toda la comunidad de Misias Pero Viajeras La verdad es que Solischa yo no la conocía Hasta que Jenny me la presentó hace dos días Y conversamos por celular Y yo le dije a la amiga Amiga, si tienes ahí un tiempito libre Para hacernos pasear por tu barrio Avísanos Y Solischa nos dijo Claro que sí Claro que sí Siempre son bienvenidas a mi comunidad Siempre lo recibimos con mucho cariño A las personas que nos visitan Justo a estas fechas estamos de fiesta Porque también es un motivo Para festejar el tema de la cosecha De la primera siembra Entonces esta temporada es de abundancia Nuestros productos están en pleno desarrollo Y los carnavales, ¿no? Que festejan eso Y bueno, el día de hoy vamos a compartir el rico puchero El puchero, ¿nunca he probado el puchero? Es un plato típico de Cusco Que se come solamente en los carnavalles Tenemos la oportunidad de comer yo El día de carnavalles y el remate de carnavalles Así que eso lo comemos dos veces al año Estamos en los meses de abundancia En Pocoiquilla decimos Pocoiquilla, meses de la lluvia Entonces también meses de la abundancia Y con eso se preparan los pucheros, ¿no? Con la primera cosecha de papa Bueno, esto es mi casa Bienvenida Ay, amiga Muchas gracias por recibirnos en tu hogar Bienvenida Bienvenida A la amiga Luego me ayudas con los subtítulos en quechua Porque la verdad es que yo no sé quechua Mucha lástima, la verdad Pero hermoso, hermoso Poder escucharte a ti hablarlo A la grande la cocina No es tan grande Pero bueno, siéntense Acá la gente toma desayuno temprano, obvio, ¿no? Tempranito Ahorita mi mamá se está listando para preparar el rico puchero Mientras que nosotras vamos a ir a ver nuestros cultivos de papa Perfecto Les voy a explicar cómo es el sistema de trabajo en mi comunidad Y les voy a mostrar y hacer ver Hay diferentes colores del florecimiento de la papa Esta es la tierra de la papa Sí, me contaste que acá se especializan en la producción de papa Y acá sale papa para todo el mundo Bueno, por lo menos para toda la ciudad de Cusco, ¿no? Entonces ya nuestras papas son bien cotizadas Y vamos a probarlas ahora Voy a cambiar Ah, ok, ok, ok Pausa Es que acá Soliche me dice Yo no sabía que me ibas a grabar desde que habíamos llegado Yo quería cambiarme Así que hay que esperar unos minutitos y va a venir con otro atuendo Ahora sí estamos listas, amiga Y ahora sí ya te pusiste tu nueva ropita Sí, ahora sí, esto es con esta ropa de gala Ay, qué lindo, amiga Importante hoy día con la visita Muchas gracias, amigo Muchas gracias Buenas, ¿qué tal? Le vamos a comprar esta coquita Dos solcitos acá en el campo Para ofrecer a la Pachamama Y también para brindar regalos Listo, entonces estamos con la bolsita de hojitas de coca Y en la comunidad también se caracteriza por eso, ¿no? Siempre en cualquier actividad O trabajemos o no trabajemos Siempre pichamos coca, ¿no? Después del almuerzo Incluso mi abuelita después de la cena Para dormir, antes de dormir Ala, ¿y no le daba mucha energía? ¿Podía descansar? Sí Y se levanta temprano Por eso será, ¿no? Digo Están yendo segura a ver las papas ¿Y que por qué no nos jalaron? Ay, sí Uy, ya nos jalaron Nada, oye Nosotros saludando ahí al amigo Y nos podía haber jalado Nada Los toritos, siempre en las casas vas a ver Los techos, siempre están con los toritos Eso indica de que esta comunidad La mayoría de los pobladores de esta comunidad Es fiel creyente de la religión católica, ¿no? ¿Tu familia y tú también practican la religión católica, amiga? Sí, en la mayoría de la comunidad Sí, exacto Entonces, es por eso que ves en dos toritos Porque siempre el símbolo es la dualidad, ¿no? La hembra y el macho, ¿no? Y al lado está con los rakis Hay una vasija antigua Que seguramente han podido ver los rakis Para guardar chicha Ahí está junto con los toritos Yo estoy entre la ciudad de Cusco Y mi comunidad Como habrán podido ver Está muy cerca la ciudad, ¿no? Entonces, esto me da la facilidad De estar siempre en contacto con mi comunidad Y aparte tú estás estudiando allá Sí, por los estudios, ¿no? Sí, me saludan Ah, su amiga, por favor La gente te saluda Para los carros, los camiones Sí Que nos regalen algo Que nos lleven Que nos den una jaradita ¿Y tu mamá qué opina de que seas youtuber, amiga? Al principio mi mamá no me apoyaba Como cualquier otra madre, ¿no? Pensaría que estamos perdiendo el tiempo en las redes, ¿no? Pero ahora ya entiende Ya conoce Y me ayuda, ¿no? Entonces al principio era un poco difícil Y raro también a la vez, ¿no? Que yo les grabe Y que ellas se puedan exponer en las redes Pero ahora sí Ella me da más ideas Ah, les cuento Este es un pasaje para llegar al pueblo de los hermanos Ayar Ahí está el Maocayagta al otro lado Hay un centro arqueológico de los hermanos Ayar El mito de los hermanos Ayar Son dos teorías, ¿no? De Mancojapa y Mamaoglio Pero la otra teoría es de los cuatro hermanos Ayar Que han salido del Cerro Tambutojo Se dice que por aquí era uno de los caminos Para llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, por eso dicen que el Japañán Era el camino de los Incas, ¿no? ¿Y este de acá? No se sabe porque ahorita el Ministerio de Cultura No nos ha hecho ver por dónde precisamente está pasando, ¿no? Porque imagino que ellos lo tienen en el plano, ¿no? Es el momento, amiga Llámalos del Ministerio de Cultura Sí, que vengan a mi pueblo Y que nos den capacitación Y que nos hagan conocer exactamente De dónde a dónde está el camino, ¿no? Para poder nosotros preservarlo Porque podemos cometer errores Como en este caso Están abriendo con un tractor Entonces podemos caer en ese problema, ¿no? Este es el sector de Chancadora En donde es una parte, ¿no? En donde ya les estaba comentando De que esta es la otra parte ¡Ay! ¡Ay! ¿Hay una culebra? Hay una culebra Me da miedo Un poco de miedo Pero anota ¡Ay! Está la culebra Será para que nos separemos No, ¿por qué para que nos separemos? Porque dice cuando tú estás caminando Por un camino con tu pareja Si te ven una culebra Quiere decir que se van a separar ¡No! No va a durar esa relación Pero somos amigas Pero no, yo creo que esta relación De amistad continúe Pueden ver aquí Cómo ha caído la granizada Que ha afectado a la papita Por ejemplo, aquí La granizada lo que suele hacer Es romper las hojas de papa Y también las flores Pero acá se está recuperando Puede ver Esta es la papa compis Esta flor blanca Da indicios de que esta papa es compis También es muy harinosa esta papa Hay papa compis roja, blanca Y hay otra roja y blanca mezcló Así como la papa peruanita es ¿Tú puedes identificar qué tipo de papa es por la flor? Por la flor, pero también por los tallos Si ves un tallo Digamos, esto es un poco más verde Y el otro es más blanquito Y también la papa se siembra según el tipo de tierra Este es un tipo de tierra Vamos a ver Esta es tierra con harina un poco Y es café, ¿no? Medio café Entonces no es tan tan buena para las papas nativas Esta es tierra está bien para la papa compis Y para algunas variedades de papas nativas Pero no para todos Generalmente la tierra negra Ese es el más indicado para sembrar papas nativas ¿Y la tierra negra la tienes en esta zona? Sí, ahí mira al fondo Vamos, si quieren Ahí está la narigua Les voy a contar de la narigua Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, no más Aquí sí, no, ahí sí, el cerro, mira No te mientas, amigo Porque luego aquí sí, aquí sí, no más Si no, vamos por allá al mirador Donde tú nos digas Yo quiero llevarla a todas partes Pero no estáis del tiempo Ah, la papita que mi abuelita me ha invitado ¿A tu abuelita te invitó, papita? Sí, esta es la papa compis Pero esta es la papa compis Esta es la papa nueva Esta papa nueva Es de la parte más baja de mi comunidad En donde se hace el papa maui Papa maui es la primera siembra Que se realiza en el mes de agosto La siembra mayor se realiza en el mes de octubre Pero la primera siembra se realiza en agosto Es la más rica y es la más dulce Y por eso decimos es la papa nueva No la papa vieja Porque la papa vieja ya la hemos acabado Ah, amiga, entonces acá comen harta papa Papas, o sea, no, acá Acá siempre hay papa en las comidas Siempre hay papa en la mesa Ay, muchas gracias Probaremos esta papita rica Me invita mi abuelita Y ya se había probado Aunque no está tan arinosa Porque la granizada ha afectado un poco Yeah Vean, ha sido muy, muy gravemente afectada Pueden ver que esta papa ha sido muy afectada Porque vean, sus hojas, mira Ya ni tiene flores Porque es, o sea, probablemente aquí no va a haber una buena producción de papa Cuando tú me dices que no va a haber una buena producción ¿Cómo es que sale la papa? Escaso, escaso Ah, poca papa Digamos, vas a encontrar Esta es una roya, decimos Una parte, otra parte Acá hay un montón de papa y otro montón De ahí va a haber, digamos, lo que normalmente son diez Va a haber cinco, cuatro así O si no, pequeñitas Esta es de una familia Son topos Nosotros trabajamos en topos O sea, esto no es solamente de una persona Todo esta parte Sino este topo de acá O del otro lado es de una familia Otro así Son de diferentes familias Si a tu topo te afectó la granizada Y a tu vecino no Tú eres la afectada Claro Y ahí igual, imagino que entre todos se ayudan de alguna manera Sí, a veces le dan O le prestamos también Hay un tipo de préstamo ¿Cómo es eso que prestan papa? Digamos, seca o su papa Entonces yo le doy una arroba, ¿no? O un saco de papa Ajá Y al año te lo devuelve cuando él lo cosecha su papa Ah, ok, ok Un pequeño préstamo de papa ¿Y ha pasado que han hecho el préstamo y no les han devuelto? No, siempre devuelven Incluso un poco más devuelven Con interés, con interés Vamos, vamos Tenemos que ir al mirador Jenny viniendo con zapatillas blancas a caminar por la chacra Viene a la chacra con zapatillas blancas Jenny Ah, sí, llena Esa es la papita nativa Sí, esa es la papita ¿Y cómo ves, por ejemplo, esa papita? ¿Esta planta ha sido bien afectada? Está más o menos, como pueden ver Todavía mantiene sus hojas Las flores están en pleno brote Pero no ha sido tan afectada esta parte Veo pocas con flores No, no, ajá No está bien No hay una buena producción Lo normal es que todo debería tener flor Todos ahorita deberían estar llenos de flores Blanca, rosada, morada, sí Pero vean Algunos son chiquititos Algunos son grandes Desigualdad, ¿no? No hay una uniformidad De las papas cuando brotan Sí, todo el cambio climático Nos ha afectado bastante Tenemos que agradecer Y también pedir Que siga protegiendo los cultivos Ya, acá hay que compartir Acá hacemos nuestra jaivaricuy El jaivaricuy es una ofrenda A la Pachamama A la madre tierra A los sapos Que nos rodean en esta parte Y vamos El día de hoy No hemos traído nuestra dijita Pero vamos a sentarnos En esta piedrita ¿Puedes sentarte? Sí, mamá A casita nomás voy a atenderlo No he traído la dijita Pero aquí al frente Tenemos el apu más imponente De mi comunidad El apu que ves aquí al frente La mitad pertenece a otra comunidad Ah, comparten el apu Con otra comunidad ¿Tierras? Mira, ya me lo estoy pichando Me encanta la coca Me encanta la coca Esa es la coquita De Cosñipata O de Quillamamba Siempre traen de De uno de los dos de sus lugares Pero al parecer Esta coquita es de Cosñipata Entonces vamos a armar El quinto ñañay Para poder Las tres hojitas, ¿no? Sí, las tres La trilogía andina Las tres Madre, hijo La familia Pero no es una familia nuclear Sino Es el Quinto El quinto, ¿no? Para ti Para poder ofrecer Uno para mí Para ti El quinto de Jenny Guadir también me ha visitado Guadir también ha estado por acá La gente de acá del canal Ya conoce a Guadir Porque hemos hecho un video con Guadir Y si no lo han visto Se los voy a dejar acá arriba, amigos Es un video de turismo vivencial Muy bonito Y Guadir también es amigo de Solicha Ya somos una mancha Sí, sí, sí estamos una mancha Vamos a pedir a nuestros apos Para que puedan proteger Nuestras papas Y que este año Sea un buen año de cosecha Y que alcance, ¿no? Para poder compartir también, ¿no? Entonces Y cada vez que uno le reza al apu Tiene que emitir un sofrido, ¿verdad? Ajá Tiene que llegar este saborcito de la coca Y también por este lado está el apu y chorjo Y chorjo A este lado está y chorjo Y chorjo Ahora sí Gracias, no soy experta Pero Se hace lo que se puede Se puede, ajá Es que yo también estoy aprendiendo Los jóvenes de hoy Estamos en constante aprendizaje Para seguir con este legado Guau, amiga No dimos ni un paso más Y encontraste algo nuevo Esta planta, ¿cómo se llama, amiga? La que estás intentando sacar Yaguar chunga ¿Y para qué es? Este es muy bueno para las heridas Pero tienes que moler en batán Conjunto con otras hierbas Que complementan Para pasarte como a la herida Que tienes una herida grave, ¿no? Me estabas hablando de la importancia de la agricultura Sí Y de que la gente que viene a visitar Ciudad de Cusco También puede, si es que no tiene el tiempo de venir acá Puede adquirir la papa de ocopata Ajá En Ciudad de Cusco ¿Cómo es así? ¿Cómo es eso? Directamente de acá Como está cerca mi comunidad Mis tíos, toda la comunidad Lleva los productos directamente al mercado de Huancaro Ok Entonces, muchas veces el mercado de Huancaro Las revendedoras lo compran en mayor cantidad Y lo venden ya en el mercado San Pedro O lo llevan a vender a mercados o a puestos, ¿no? Que donde ya tienen un lugar seguro, ¿no? Una ronita ¡Ay, un sapito! ¡Qué lindo! ¡Chiquitito! Chiquitito, qué bueno Es una alegría ver la presencia de los sapitos Porque indica que de alguna u otra manera Estos sapitos protegen también O sea, ellos limpian, hacen esa limpieza Se lo comen a los insectos que hacen daño a la papa Ajá, se lo comen Con ranitas Sí, es una buena presencia Es un indicador de que es Hay protección Hay protección, o sea, de alguna u otra manera Desde aquí vamos a ver el panorama El tamaño de mi comunidad Muchos me han preguntado, ¿no, Solicha? ¿Cómo es tu comunidad? ¿Es grande o pequeña? Pero mejor ustedes véanlo Es más grande de lo que imaginé, amiga, ¿eh? Es al medio, ajá ¿Qué es el lapu más importante de...? Cusco, ¿no? El botadero de Jaquira Porque el agua, los lixiviados Está llegando al río Watanay Y también los productos No sabemos que esos productos Que están cerca, ¿no? Que crecen cerca de este botadero Puedan ser vendidos incluso en la ciudad Información súper relevante, amigos Que hemos aprendido el día de hoy Yo a veces no me cuestiono mucho A dónde es que van los desechos sólidos de una ciudad Y lo acabamos de ver Está acá, en medio de este valle tan hermoso La gente que vive alrededor Pues está 100% afectada por esto ¿Qué problema? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, está comiendo, mira ¿Qué cámaras tendría para grabarle? Es cerquita ¿Qué animalito es ese? Ni na coro decimos nosotros O ichu coro decimos también Es su huertito Acá se llama lechuga ¿De acá utiliza para cocinar? Mi mamá, ¿aja? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Ya volvemos El olor, a ver A ver a qué huele A zeta, huele a zeta La conocemos porque siempre la comemos En captcha de habas, con zetas Entonces es típico Pero en la comunidad de Solís Crece otra cosita, parecida A ver Solís muestra Es la callampa, huele Esta es la callampa En mi comunidad también hay esa zeta Pero escaso es Esta es la callampa Esta es la callampa que hemos recogido Esta es la que recogimos ahora Ajá Y esta es la zeta ¿No son parecidas? Son parecidas No se nota mucha diferencia Pero en el olor Y en la forma también es diferente Esta es un poquito más junta Aunque también se puede parecer Sino que estas tienen un tallito más largo Estas son cortitas Y normalmente estas de acá ¿En qué las comes, amiga? ¿Cómo las preparas? Vamos, ahora vamos a comer en ají O sea, vamos a lavar Y lo vamos a desmenuzar Y así te vamos a poner como carne O sea, ni siquiera lo vamos a cocinar tanto Es como comida vegana Directo Hemos comenzado con el tutorial El tutorial de preparar ají de zetas Uy, qué rico Prácticamente es una comida vegana Porque las zetas no las vamos a cocer No hay ningún tipo de producto de origen animal en este plato Ajá En este ají El ají que vamos a preparar Ajá Pero bueno, primero lavemos, ¿no? Lavemos las zetas Sí, vamos a lavar las zetas Que estén limpias las zetas Primero una lavada así Su tierra lo sacas todo Y de ahí lo desmenuzas Y de ahí viene recién la otra lavada Con agua hervida Ajá Eso lo va a matar todo Ahí está con agua hirviente Entonces va a matar a los pequeños bacterias O a los gusanitos Que se han querido meter acá en el ají Ajá, los gusanitos que han entrado al este No están bienvenidos a este almuerzo Tienen que despedirse ahora Bueno, esta es la musca de piedra De piedra que hemos conseguido De las orillas del río Hemos traído Entonces tenemos que poner cada hoja Las hojitas Es más, tiene más sabor Cuando preparamos en batán Que en licuadora Este es huacatay Rico huacatay Que tanto también se usa Para hacer el cuya al horno Ahí se pone Sí, sí, sí Y este es perejito Entonces vamos a poner Producción atraído Ajá El equipo de producción Amiga, perfecto Tu equipo de producción Te trae todo listo Mi mamá Ajá Al ajícito va a entrar Huacatay Su rocotito Y una porción de haba De haba tostada Vamos a agregar también Manícito Si lo hacemos así A todas partes Se va a esparcir Tenemos que hacerlo así Para que no se mueva Así nomás Como frotándolo Ajá Hasta que se desmenuce Acá puede usar maní Habitas El rocotito El huacatay Sí, habas tostadas Habitas tostadas Perejil Incluso acá falta chichipa Hay otra planta silvestre Que crece Hierbita Así tú vamos a chancar El más duro Es el haba tostada Ahí está Pero lo voy chancando ¿No es cierto? Sí, lo voy chancando Ahora sí, sí Con fuerza La verdad es que me muero por probar La verdad es que me muero por probar esto Porque me gustan mucho todos los ingredientes que se le está echando a este ajicito Uy, con las setas amiga Va a quedar pero espectacular Esta es la sal Que lo va a tener más Va a ser más fácil poder moler Ahí está Ahí está Es una capa, Fátima En una aprendes Este es el caldito del puchero Hemos sacado de la olla O sea que le va a dar más sabor Acá ya vino la experta La experta La más experta Porque dice que nos demoramos mucho Que vamos a cenar al final Que el puchero se va a pasar el carnaval Sí Ahí está Ahora las setas bien, bien lavaditas Vamos a agregar al ajicito Para que vaya cogiendo el saborcito No ha salido tan finito Incluso aquí le vamos a agregar un poquito más de caldo Pero ya adentro Porque se rebalsa pues Listo Continuemos con este almuerzo Ya, aquí está el rico, rico puchero Todo es de la carne Lo que se ha ido El colorcito El colorcito de la carne Ah, su potente amiga el plato Tiene todo Con esto ya no ceno ya Ay, muchas gracias amiga Wow, amiga ¿Qué tal plato? Ya lo quiero probar Ala, y aquí está el ajicito Que se acaba de realizar En nuestra licuadora humana Huele pero espectacular Wow, amiga No sabía que el puchero era un plato tan imponente Un plato tan abundante Pero gran sorpresa Una sorpresa súper buena Se come justamente en los carnavalles y en los remates Básicamente dos veces al año Así es como yo en mi casa Pero lo puedes cocinar cuando quieras Acá trae rico repollo Trae arrocito Trae garbancito También trae carnecita Papita de ocopata Que estamos probando ahorita Trae también la rica zanahorita Más carnecita por acá Nosotros servimos con harta carne Por acá la yuca La yuca, qué rico Uy, su choclito Y todo esto es hervidito Así que es bastante rico Típico plato cusqueño en carnavales Sí Hay que probarlo Después de irnos a mojar Echamos pintura, harina O después de la ayunza Se come el rico puchero Así que, provecho Y lo más importante es que La mayoría de los productos Están de la zona De mi comunidad Son productos de ocopata En esta ocasión Entonces vamos a comer súper natural Súper rico Y también con el ajicito Ajicito de setas Qué rico Primera vez en mi vida Que estoy probando ajicito de setas Y hecho en batán Por nosotras mismas Sí, sí Todas hemos metido la mano Yo también metí la mano Sí, también ¿Qué tal el ajicito de setas? ¿Está picante? Sí Uf, está buenazo Estoy poniendo este ajicito mío Que está espectacular Realmente Fortalece demasiado este plato Y ha quedado Azul Realmente rico Gracias por este día Tan especial Y con la carnecita Servida, servida Amigos, ya siendo casi las 4 de la tarde Hemos terminado con este recorrido Por la comunidad de nuestra amiga Solis Aparte de eso También nos ha hecho conocer su casa Hemos compartido con su mamá Con su prima Con su hermanito Gracias amiga Por todo el tiempo La verdad es que valoro mucho Toda la información que nos has dado Y yo también estoy segura que toda la comunidad de Mises Pero Viajeras También la está valorando Y está aprendiendo mucho Al igual que yo Gracias hermano Espero que te haya gustado Yo sé que sí Te llevas un gran recuerdo De mi comunidad Y espero tu pronto retorno Con Daniela Y nada, pues agradecer también al... A los seguidores nuevos Que vas a tener ahora A los seguidores de mi hermana de aquí Y también a mis seguidores Por seguir viendo estos hermosos contenidos ¿No? Y el día de hoy hemos tenido una gran experiencia De compartir ¿No? Porque esto ha sido un compartir Y también parte de la interculturalidad ¿No? Que es de conocer otras culturas ¿No? Totalmente Ella es de otra cultura De una... De un estilo de vida distinto Y yo soy de otra vida De manera distinta En mi comunidad Muchas gracias por ver el video De verdad agradecemos mucho amiga Tu apertura Y habernos abierto las puertas de tu casa Y esperamos volver Para hacer algún otro video De repente ya nos quedamos unos días más Espero que les haya gustado este video Así es Nos vemos en una siguiente aventura Y ya saben lo de siempre ¡Tapel y micro! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!